Muy buenas tardes, estimados panelistas y participantes. Les saluda Leslie Maldonado Malki. Yo soy coordinadora académica de la Escuela de Derecho Garantista y su plataforma de educación a distancia, Serejus. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio referente a los perfiles de jueces y fiscales en vista de la convocatoria de la Junta Nacional de Justicia. El panel está conformado por el doctor Horst Chambon, el doctor Jaime Arellano y el doctor Ricardo León Pastor. En la moderación nos acompaña el doctor académico también de la Escuela de Derecho Garantista, el doctor Miguel Falla Rosado, a quien le doy el pase para que pueda comenzar este conversatorio. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, Leslie. Muchísimas gracias a Jaime Arellano, Ricardo León Pastor, Horst Chambon. Hoy día tenemos un conversatorio justo sobre perfiles y tenemos a un experto en el tema latinoamericano, a un experto sobre la justicia civil y sobre la justicia privada y a un experto que conoce mucho el tema no solo latinoamericano, sino de Perú, en lo que respecta a jueces y fiscales de Perú. Me refiero a Horst Chambon. Bien, el esquema es el primer panel, la primera posición está a cargo de Jaime Arellano, la segunda de Ricardo León y la tercera de Horst Chambon. Jaime va a tratar sobre los perfiles de jueces y fiscales para la reforma en Latinoamérica, sobre sus carencias y oportunidades. Bien, vamos a dejar en uso de la palabra. Primero vamos a presentar Jaime es exdirector ejecutivo del Centro Justicia de las Américas CEJA, profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Moral en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y profesor en el Diplomado de Litigación Española en Temple University en Filadelfia, Estados Unidos. Abogado de la Universidad de la Universidad Católica de Chile con una maestría en litigación y métodos alternos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y un máster en Administración y Políticas Públicas por la American University en Washington, D.C. Consultor internacional en reformas a la justicia y capacitador internacional en destrezas y estrategias de litigación y en dirección de audiencias en sistemas orales adversarios. Jaime, tienes 15 minutos. Muchas gracias Miguel, muchas gracias por la invitación que me han formulado y un saludo especial a las amigas y amigos del Perú que nos están viendo online y de otras partes de América Latina que espero que también estén interesadas. Una primera cuestión que tengo que hacer, digamos, el disclaimer. Aquí vamos a hablar de perfiles de jueces y de juezas y fiscales, pero claro, tenemos una dificultad en nuestro panel porque este es un panel exclusivamente de hombres y por lo tanto, claro, nos va a faltar un equilibrio en la representación de género, una falta de perspectiva, por lo tanto, de género. Vamos a tener, sin lugar a dudas, un sesgo masculino evidente en esta mirada que vamos a tener. Así que los invito y me invito a mí mismo a procurar hacer un esfuerzo, digamos, por considerar, aunque sea de manera imperfecta, una perspectiva de género en el análisis que vamos a hacer. Hay un debate que a mí me parece incluso un poquito previo al de los perfiles mismos y que entiendo que en alguna medida se está dando en el Perú, porque los perfiles de jueces y fiscales responden a un modelo de un sistema de justicia y a modelos, obviamente, de solución de conflictos en los que se ejercen las funciones y sobre eso último vamos a volver en un momento más. Pero antes hay que decir que los sistemas de justicia, como ustedes lo saben bien, son pilares basales de un Estado democrático de derecho, tal como lo conocemos al menos en Occidente. De modo que los sistemas de justicia débiles, cooptados o fallidos, predican ese mismo adjetivo de los sistemas democráticos del que forman parte. Y en el caso de los sistemas de justicia penal, especialmente, estos requieren, en mi opinión, la autonomía de la función jurisdiccional general a todo el sistema de justicia y especialmente la autonomía de la función persecutoria de la Fiscalía y la autonomía, además, de la función de la defensa penal pública. En el caso de la función jurisdiccional, esa autonomía suma la necesidad del principio de independencia de cada juez y cada jueza. Independencia que, en realidad, está al servicio de las ciudadanas y los ciudadanos, más que de los propios jueces. Porque se trata de garantizar esta independencia, tanto externa, o sea, respecto de otros poderes y funciones estatales y de otros intereses privados, pero también internamente dentro del aparato. ¿Señor Falla Rosado? Es indispensable, entonces, que, para que esto se logre, la institucionalidad que se diseñe no concentre el poder de nombramiento de jueces y fiscales como, entiendo, de alguna manera ocurre en el Perú, o como está ocurriendo en una propuesta que se ha hecho de un Consejo Nacional de Justicia que concentre el poder de nombramientos, sanción y remoción de jueces, fiscales y defensores para una nueva constitución en Chile. Esos diseños, en mi opinión personal, atentan de manera bastante severa contra la idea de la distribución del poder y los controles cruzados y los equilibrios propios de un sistema democrático de derecho y que, por lo tanto, debilitan de forma esencial ese Estado democrático de derecho que debieran estar, más bien, sustentando y protegiendo. Así que los procesos de selección debieran ser presididos por principios y requisitos generales de objetividad, paridad, inclusividad, fundamentación, igualdad de oportunidades y transparencia sobre la base de criterios meritocráticos sin perjuicio de los arreglos institucionales concretos para materializar ese objetivo. Y me parece muy relevante establecer, entonces, dentro de ese proceso un sistema de audiencias públicas que permitan recibir los aportes de las organizaciones de la sociedad civil que se especializan en los temas de justicia y que tengan interés antes y durante el proceso de selección, antes para proponer criterios para considerar en la definición de los perfiles, que es lo que estamos discutiendo, y en el diseño de los procesos de designación mismo. Y luego, durante el proceso de selección, recibir también de la sociedad civil información, eso sí, sustentada y responsable acerca de las personas que están postulando. Finalmente, a mí me parece que a esta altura del siglo XXI, en el XX-XII, una integración paritaria de la función jurisdiccional y la función persecutoria en todos sus niveles, y especialmente en la justicia en lo que respecta a los tribunales colegiados, es una cuestión de perogruyo. La paridad debiera ser un principio transversal de los sistemas de justicia que caracterizan la justicia contemporánea. Finalmente, la inamovilidad del cargo, porque la verdad es que no sacamos nada con debatir sobre perfiles sofisticados de cada una de las especialidades jurisdiccionales o persecutorias, si por otro lado juezas y jueces están sujetos a una revisión, entre comillas, cada cierto tiempo de su nombramiento. Eso obviamente debilita la independencia externa, y en algunos casos incluso interna, de la justicia, especialmente de jueces, pero también de fiscales, al cada cierto tiempo, en el fondo, estar sometido nuevamente a una ratificación por parte de un poder político que tiende, naturalmente, a querer influir y cooptar de manera, en algunos casos, legítima. Influir en el proceso de ideas, pero ilegítima al querer influir en las decisiones jurisdiccionales o las decisiones de persecución. Por eso, la idea de un nombramiento y la inamovilidad en el cargo, es decir, la permanencia en el cargo, mientras dure el buen comportamiento y se aprueben procesos periódicos obligatorios de actualización y especialización, me parecen mucho más razonables. Ahora, en estos tiempos, los jueces, por una parte, y juezas, requieren avanzar en destrezas que hemos ido viendo se incorporan a propósito de los sistemas acusatorios. Y por lo tanto, con un requisito general, a mí me parece, de experiencia en el ejercicio de la profesión, debiéramos abrir las cerradas carreras judiciales para que se pueda integrar a la función jurisdiccional y a la función persecutoria todas las personas capacitadas para proveer esos servicios. Y eso significa romper con la idea de un gueto, de una carrera judicial, siempre y cuando existan, obviamente, las medidas de control que eviten, insisto, la cooptación política de una carrera. Pero abrir la carrera, como ocurre, por ejemplo, en países como Canadá, que exigen un requisito general de 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión y algunos años más para los tribunales, revisores y casasorios, me parece una cuestión de lo más razonable hoy en día. Junto, insisto, con la inamovilidad, una vez que se es nombrado en el cargo, con revisiones que tienen que ver con capacitación, pero no un control político reiterado. Y luego, en específico, justamente los sistemas acusatorios y los sistemas orales o a veces adversariales están requiriendo, por lo menos en el primer grado, en la cautela de garantías, una sólida formación en derechos humanos, en derecho penal sustantivo y procesal penal, en derecho penitenciario y en perspectivas de género e integración de grupos vulnerados, una cuestión que siempre va quedando de lado. Y luego, formación y experiencia deseable en los procedimientos policiales, en los de investigación criminal, en criminalística, criminología, ciencias forenses, procedimientos penitenciarios, porque van a estar cautelando garantías en todos esos ámbitos. Y luego, una formación y experiencia en destrezas de dirección de las audiencias previas al juicio, en las audiencias de juicio, un eficaz empleo de las soluciones colaborativas, de conflictos mediante soluciones alternativas al juicio oral, la generación de información de calidad mediante contradictorios intensos en las audiencias previas y también, obviamente, en el juicio oral, y una adopción y comunicación de decisiones en base a principios universales incorporados al cuerpo constitucional de garantías, la normativa procesal y sustantiva de la que habíamos hablado, e, idealmente, la jurisprudencia y, ojalá, precedentes consistentes que entreguen una capacidad predictiva importante a estas jueces y jueces de primer grado. En el nivel revisorio de apelación, a mí me parece que el ideal es que este perfil de juez o jueza integre una sala o una cámara especializada, de manera que la revisión penal sea especializada y eso agrega, digamos, una concentración en temática y, además, autóritas. Formación, nuevamente, de la misma manera que los de primer grado en los temas que hemos planteado, pero en este caso, destrezas en el estudio anticipado de la causa, en la identificación de las cuestiones factuales y jurídicas clave, objeto de la revisión y en la formulación de las preguntas relevantes anticipadas y luego una destreza en la dirección de la audiencia misma de alegatos, porque hay que romper con una cultura que tendía, ¿cierto?, a un simple exordio o una intervención unilateral como la que estoy haciendo yo en este momento, lamentablemente, en vez de lo que debieran buscar los jueces modernos de las cámaras revisoras, generar contradictorios por la vida, dar espacios pequeños para luego plantear las preguntas sobre las cuestiones fácticas o jurídicas claves en la revisión, me refiero en la apelación. Para el juez de penal de casación, ahora, me parece que hay ciertas destrezas que tienen que identificarse con aquello en lo que yo creo, personalmente, debiéramos ir avanzando en América Latina, que es la generación de un sistema de precedentes. Y si no existen los precedentes, al menos la lógica de entender la necesidad de la estabilidad de la interpretación uniforme de fondo y, por lo tanto, una mecánica de precedentes que cuestione al juzgador casasorio cuando la regla y la interpretación son puestas en cuestión en el caso que debe conocer, por qué se justifica y sopesa la estabilidad de la interpretación vis a vis el cambio o al menos la distinción que debiera hacerse en el caso concreto y una redacción adecuada de esa regla. En el caso de los fiscales, soy partidario de postulaciones de fiscalía abiertas sin una carrera en principio y con un requisito general nuevamente de experiencia profesional de al menos cinco años. La experiencia a mí me dice que en Chile jueces sin experiencia de ejercicio y fiscales sin experiencia de ejercicio carecen de la madurez profesional y de la experiencia de estar al otro lado del tribunal para entender esa función. Y luego, obviamente, una formación especializada para la función persecutoria que al igual que ocurre con la judicatura no debiera subsidiar una mala formación de la facultad de Derecho. Y con esto digo que yo descarto en general cursos y programas que tienden a nivelar el conocimiento jurídico básico de quienes van a entrar a la judicatura o a la fiscalía. Que los cursos debieran ser para la especialización y por lo tanto son pruebas de conocimiento teórico y práctico las que debieran determinar un filtro para poder postular a la carrera jurisdiccional o a la carrera persecutoria de manera que en este caso, en la fiscalía, la formación especializada debe estar orientada hacia el procedimiento policial, los procesos de investigación criminal, obviamente criminalística, criminología y ciencias forenses y luego destrezas para la adopción de decisiones tempranas para investigaciones criminales a través de equipos multidisciplinarios para la capacidad de aprendizaje luego de estos procesos y eventualmente fallas o resultados adversos en juicio o en audiencias previas, el desarrollo de capacidades analíticas prospectivas de planificación y manejo de escenarios y adopción de decisiones estratégico-tácticas instantáneas en las audiencias de juicio, en fin, el desarrollo y conocimiento de evidencia electrónica, el uso de soportes electrónicos en audiencia y también para los juicios posteriores. Lo dejo hasta ahí porque yo creo, Miguel, que estoy dentro de los 15 minutos, no me quiero exceder, pero como un primer barniz de lo que yo creo es el perfil de jueces y juezas del siglo XXI para sistemas acusatorios y adversariales, en todo caso, tanto civiles como penales, y para fiscales en un sistema acusatorio adversarial de carácter oral y que significa, eso sí, ese marco que yo les he planteado, un poder judicial cuyos jueces y juezas son independientes interna y externamente y por lo tanto tienen permanencia en el cargo y transparencia en el proceso de selección y búsqueda y este proceso obviamente no puede o no debiera estar concentrado en un solo órgano porque el peligro está obviamente como lo estoy planteando acá en mi país, en Chile, que cuando un solo órgano va a estar encargado de la selección, nombramiento, evaluación y eventualmente remoción de jueces, fiscales y defensores, quien controle ese órgano controla el sistema de justicia y eso rompe totalmente con la idea de un sistema de controles cruzados y de equilibrios propios de la distribución de poderes de un sistema democrático de un Estado democrático de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jaime, la verdad, sumamente interesante porque nos traes una perspectiva internacional latinoamericana pero también en tu país que sabemos que hay en perspectiva varios cambios políticos, pero el tema de la justicia es más importante de lo que se piensa en muchos países. Bien, vamos a hacer el pase a Ricardo León Pastor, él es abogado, máster en Derecho por la Universidad Católica de Bruselas, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en litigación oral por la National Institute of Trial Advocacy NITA y NUSA y en Arbitraje Comercial Internacional por American University Washington D.C. Ricardo, 15 minutos. Muchas gracias, querido Miguel, muchas gracias a la Escuela de Artista y a mis copanelistas por tener la oportunidad de decir algunas cosas esta tarde. Quisiera, suscribo primero dos cosas, no todo lo que ha dicho Jaime, incluyendo toda la parte técnica, así que espero no repetir demasiado y también en esta protesta que a mí me hizo en la mañana por redes sociales una amiga feminista en relación a que no tenía más puestas representantes mujeres, así que traslado esa preocupación a Miguel para tener un poquito más de diversidad en próximas reuniones. Y lo otro que quiero hacer es tratar de ser mucho más crítico, mucho más realista en relación a la situación que atraviesa el país hoy día, Perú concretamente, con el problema de la selección de jueces y el perfil que se requieren en el ámbito civil, que es lo que me ha pedido Miguel que desarrolle un poco, y tal vez hacer una comparación probablemente muy injusta de la justicia civil de carácter estatal con la justicia que llamamos privada en el arbitraje, en el arbitraje local, básicamente, en el arbitraje nacional. Para eso les cuento, básicamente, yo me he preocupado los últimos 30 años por enseñar en la Academia de la Magistratura unos cursos primeros de argumentación jurídica y en los últimos 10 o 15 años cursos también de litigación oral, en el marco de la oralidad de los procesos penales y ahora último también de los procesos civiles. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque creo conocer mucho a los jueces peruanos y a las jueces peruanas, como alumnos y como amigos después, etcétera, y sé de sus potencialidades pero también de sus limitaciones. Así que mi discurso va a ser un discurso amigablemente crítico en relación a esa experiencia. Y por otro lado, los últimos 15 años me he dedicado al arbitraje. Antes me he dedicado además de la ausencia al litigio. Los últimos 15 años solamente trabajo como árbitro y los últimos días para ser del todo honesto y claro, todo lo que enseñaba en la academia sobre el razonamiento y la argumentación y tal y la litigación me ha servido mucho finalmente para ponerme un poco en el rol del tomador de decisión y poder comparar el trabajo de los árbitros civiles con los jueces civiles. Entonces por eso es que creo que puedo decir dos o tres cosas sobre el particular a beneficio inventario y muy atento a sus comentarios y críticas en la segunda parte de esta reunión. Les quiero decir cuatro cosas. Primero, ¿de qué crisis partimos hoy día en el Perú? En relación a mucho a la carga procesal. No voy a hablar de temas de corrupción ni de, digamos, control institucional. Ya en parte creo que ha escrito bien la situación Jaime en la primera intervención. Sino voy a hablar básicamente cuestiones muy concretas sobre carga procesal de justicia civil en Perú. Y luego, derivando de eso, lo que podrían ser metas esperadas del trabajo de productividad de jueces civiles en Lima particularmente. Y finalmente, de todo esto, pues tratar de pensar en tres o cuatro características que me parece que son importantes para escoger un juez civil en el país. Lo primero, ¿cuál es el contexto? El contexto es bien crítico, amigos y amigas, porque todos leíamos las noticias hace unos días en que el World Economic Forum, este foro económico mundial, proyectaba para el caso del Perú cuatro o cinco problemas bien intensos que se presentan para los próximos años y que en realidad no es novedad, viene repitiendo el último quinquenio. Y el principal problema que tiene el Perú según esta visión internacional económica es que el Estado peruano colapse. El Estado peruano colapse. Ya hay teóricos, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos que vienen diciendo que eventualmente el Estado peruano es fallido o es un candidato a ser un Estado fallido. Problemas de informalidad, corrupción, desinstitucionalización, falta de representación del Congreso de la República, mala elección de autoridades ejecutivas, pensemos en el presidente del sombrero y muchos ministros y directores y tal, ministeriales, y también problemas con, digamos, de alguna manera un poder judicial fallido. Fallido en el siguiente sentido. Me preocupaba mucho y todos vimos en medios de comunicación en particular tomo un dato de Diario de la República de hace tres o cuatro meses en que la presidenta del Poder Judicial peruano es un, digamos, una confesión de parte, ¿verdad? La presidenta decía que el Poder Judicial el año pasado cerraba con más de tres millones de casos en giro al año. Lo sorprendente no es la cantidad, que es una cantidad monstruosa, sino lo sorprendente es que ella también decía que el Poder Judicial peruano no tiene capacidad de absorción de más de un millón y medio y con mucho entusiasmo dos millones de casos al año para, digamos, resolver esos expedientes que van ingresando. Esto significa y no hay que ser digamos, muy competente en estadística para decirlo, que hay más de un millón de casos al año que se trasladan como carga muerte en el Poder Judicial y se van reacumulando y reacumulando año a año. Con lo cual, lo que quiero decir es que con la cantidad de unidades judiciales que existe hoy en el Perú, esa carga simplemente no se puede absorber. Y como todos sabemos la justicia que tarda no es justicia. Tenemos un enorme retraso judicial mientras que un arbitraje civil, por ejemplo, un litigio más o menos simple, un reclamo civil o comercial lo podemos resolver en tres o seis meses. En el Poder Judicial peruano eso se resuelve en tres o seis años. Años. Entonces, hay un primer problema que es falta de acceso a la justicia y un segundo problema muy importante que es de discriminación. mientras los privados, empresas, individuos con el poder económico suficiente acceden al arbitraje y tienen su controversia resuelta celeramente, cualquier ciudadano o ciudadana que no tenga esa capacidad económica tiene que simplemente sufrir, primero tener mucho problema para acceder, pero luego sufrir un enorme retraso judicial. Así que, como ven, tenemos un problema hoy día, según algunos analistas económicos internacionales, de un Estado peruano que no cumple un poder ejecutivo que no cumple, un poder legislativo que cumple menos, que no representa intereses generales sino intereses del grupo y un poder judicial que no puede resolver la misión a la que está llamada, que es resolver las controversias que se presentan cotidianamente y se van acumulando mes tras mes y año tras año. En ese contexto complejo, según mis cálculos, y puedo equivocarme con esto, pero más o menos probablemente un juez civil o una unidad civil pensando en salas superiores en el país, deba resolver aproximadamente mil o mil doscientos casos al año. Eso se obtiene de dividir tres millones de casos entre la cantidad de unidades judiciales que hay actualmente en el Perú. Y se imaginarán que esa carga, una carga de mil o mil doscientos expedientes, es una carga absolutamente inhumana. Solo para hacer una comparación absolutamente injusta, yo les contaba que me dedico al arbitraje y normalmente llevaré unos cincuenta o cincuenta y cinco casos al año. Y créanme que muchas noches no duermo bien. Son casos complicados, ¿verdad? Muy peleagudos, en ocasiones de partes muy sofisticadas, etcétera. La mayoría de ellos, gran cantidad de ellos son casos nacionales, algunos son casos internacionales, pero claro, si ustedes me preguntan por los detalles de cualquiera de los cincuenta y cinco casos, se los digo en este momento. O sea, tengo la cabeza puesta en esos casos porque soy un tomador de decisión que ha sido contratado para resolver la controversia con su mejor conocimiento del derecho y su mejor conocimiento de los hechos y de las pruebas de cada controversia. Un juez no puede tener un control sobre mil o mil doscientos casos. La cifra es muy, muy, muy abultada. Entonces, preocupado por esto y teniendo que comparecer ante ustedes esta tarde, en la mañana se me ocurrió entrevistar al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, que además es un juez superior en materia civil muy conocido. Y le pregunté al presidente, ¿mi cálculo es correcto en la justicia civil hoy día de Lima? ¿Vuestra carga es de mil, mil doscientos expedientes? Me dijo, no. La carga actual que tenemos en unidades en Lima, claro, en el promedio nacional, eso se distorsiona, es más o menos de cuatrocientos o cuatrocientos cincuenta expedientes principales por cada unidad judicial, sea juez individual, juez unipersonal, o sea, sala superior. Y les digo, y la pregunta era, bueno, y de este trabajo esperado, este resultado esperado de tramitar cuatrocientos, cuatrocientos cincuenta casos al año, ¿cuál es el resultado? Y me dijo, bueno, te cuento la estadística del último trimestre del año pasado, que es la que nos ha actualizado. En promedio, los jueces en Lima han resuelto doscientos cincuenta casos, doscientos cincuenta casos de cuatrocientos cincuenta o cuatrocientos casos. Esto varía entre el cincuenta y cinco y sesenta por ciento. Y es consistente con el dato que daba la presidenta del Poder de Juicis el año pasado. O sea, hay una carga que los jueces simplemente por razones humanas, por falta de tiempo, no pueden acometer y esto va flotando mes a mes y año a año con enormes prejuicios para las garantías del debido proceso y todas las garantías que están escritas en la Constitución. Les partimos de un contexto muy desafiante, muy crítico, y no hablo de problemas políticos y no hablo de problemas de corrupción, sino hablo de una carga procesal que es humanamente inmanejable. En ese contexto, hoy día, la Junta Nacional de Justicia tiene que resolver cómo seleccionar candidatos y candidatas a jueces. Pero, digamos, el tipo de encargo es, yo creo que imposible de cumplir. Si no, si encerramos las cosas, si no, probablemente nombramos más jueces y si no, probablemente creamos vías alternativas al sistema judicial, creo que los problemas se van a seguir agravando en el futuro, en el contexto, en el Estado, que digo, no lo digo yo, lo dicen algunas entidades internacionales, parece estar fallando bastante en el contexto internacional. Lo tercero, entonces, que quería mencionar es, si es razonable fijarse en las metas de productividad como las que compartí el presidente de la Corte esta mañana, y si es razonable pedirle a jueces y a juezas civiles en Lima que resuelvan como 400 o 450 casos al año. Eso es más o menos 10 veces mi carga de trabajo como árbitro privado al año y creo que sigue siendo absolutamente desproporcionado. No creo que sea humanamente posible hacer ese trabajo. Si ustedes multiplican la cantidad de horas de trabajo de un juez o una jueza a la semana y al mes, probablemente si trabaje 12 o 14 horas al día y solamente descanse los días domingos, no se podría poner al día en esa carga que recibe. Ese es un primer problema. Y un segundo problema es, también me lo mencionaba el presidente de Corte en la Mañana, que el tipo de asistentes o colaboradores judiciales con los que cuenta un juez o una jueza en el Perú, y eso también me lo han compartido muchas veces buenos amigos jueces y jueces, es de una calidad profesional bastante débil. por ser gentiles con el uso del lenguaje. Y además es muy dura esa colaboración en el sentido de que el juez o jueza no tiene la flexibilidad, por ejemplo, para buscar personal que sea mucho más proactivo, mucho más capacitado profesionalmente y pueda finalmente colaborar más con la figura judicial. No es así. Con lo cual, tenemos unas condiciones de trabajo que son realmente desastrosas. El propio presidente de corte me decía en la mañana que hay jueces en unidades judiciales o había prepandemia ahora la cosa de trabajo, el estilo de trabajo remoto y se complica por otras razones que voy a notar en un momento, pero tenía jueces en Lima que había que enviar a trabajar a los archivos del Poder Judicial porque no había espacio físico donde poner a los jueces. Esto simplemente, ¿no es cierto?, refleja que probablemente haya más expedientes y papel que jueces y probablemente el espacio que se priorice ahora para el despacho judicial sea dónde poner el papel antes de dónde poner a los jueces, lo cual es completamente crítico como se imaginarán. Así que, yo creo que en las ecuasas actuales es de desastre nacional, no es posible contar con unos superjueces o unas superjuezas que además de adornados con todas las virtudes humanas puedan trabajar sobre una carga de trabajo que simplemente es no desafiante sino que es imposible de revertir. Así que hay que sincerar las cosas y hay que dejar de plantear las cuestiones solo en términos teóricos porque no, digamos, no estamos en un contexto diferente con muchos recursos materiales, con profesionales con un gran entrenamiento académico sino todo lo contrario y además con una carga que es completamente inmanejable. Así que son otros los factores que deben resolverse para poder hablar de un perfilamiento de jueces o de fiscales que finalmente sea realmente útil. Lo otro que quiero mencionar es a pesar de todo lo dicho y lo que digo es deprimente realmente pero tengo que ser honesto con una visión realista de las cosas. ¿Cuáles podrían ser unas características de un perfil de juez civil que la Junta Nacional de Justicia busque? Ha notado que hay una serie de condiciones que deben ser controladas reformadas y cambiadas porque si no esto no tiene arreglo. Pero asumiendo y que digamos estamos en un entorno más digamos en condiciones más favorables para el trabajo judicial hay tres o cuatro cosas que se parecen mucho respecto a perfiles en la justicia civil estatal y en la justicia privada. Una primera cosa que en la justicia privada nos piden a los árbitros es que seamos gente íntegra que no haya ningún problema de corrupción que en el caso del arbitraje civil no haya ningún problema de conflicto de intereses así que hoy se han desarrollado varios sistemas para revelar los conflictos de intereses incluso algunos portales web donde publicamos los árbitros declaraciones públicas juradas de nuestras relaciones ¿no es cierto? civiles, comerciales, económicas, etcétera de tal manera que se pueda primero publicar transparentar y luego discutir si hay algún problema potencial de conflicto de interés que arreste neutralidad a la figura del árbitro o la árbitra en el sistema judicial hay declaraciones de digamos de conflicto de interés que presentan actualmente los jueces en todas las áreas o ámbitos de aplicación del derecho sin embargo hay demasiadas denuncias de corrupción probablemente no de conflicto de interés pero sí de corrupción hay demasiadas quejas que se cuentan por miles ante las oficinas de control del poder judicial de cada uno de los 30 distritos judiciales del país está muy presente el fenómeno de la corrupción que en el arbitraje no está tan presente de hecho hace algunos años nadie hablaba de corrupción en el arbitraje local peruano hoy día a partir del famoso caso de Brecht se iniciaba una investigación fiscal contra 19 árbitros y esto nos preocupa mucho a la comunidad arbitral pero sin embargo son 19 árbitros y si ustedes cuentan las nóminas de árbitros en diferentes centros de arbitraje importantes del país probablemente sumando esas nóminas haya más de mil o mil quinientos árbitros y árbitras que trabajamos en el Perú entonces si tú comparas y dices bueno 19 árbitros tienen un problema de corrupción en un caso de administración fiscal en forma contra mil quinientos no es una presencia tan importante en cambio en el mundo judicial si hay mucho más reclamos de corrupción pero la integridad es una cuestión absolutamente fundamental que todos ustedes compartirán conmigo es una cuestión que debemos buscar como elemento central en el perfil de una tomadora de decisión un segundo aspecto lo mencionaba Jaime es el de capacidad profesional y un nivel de entrenamiento alto coincido mucho en que los jueces deberían haber tenido experiencia profesional antes no como jueces y no como suele ser un estilo lamentablemente en el Perú de un juez que inicia como practicante como meritorio como paralegal en el Poder Judicial inicia así sus prácticas cuando está todavía estudiando en la universidad luego recorre la función de secretario auxiliar o relator de corte y finalmente es nombrado juez yo creo que ese es un mal estilo y es una mala práctica porque es una práctica demasiado endogámica lo que queríamos buscar es candidatos que tengan en materia civil digamos experiencias asesorando empresas o individuos ¿verdad? experiencia resolviendo algún tipo de controversias ¿por qué no? por ejemplo buscar jueces entre árbitros de cierta experiencia pero esta experiencia es muy importante para que la jueza entienda muy bien cuál es la magnitud del tipo de decisiones que debe tomar y cuáles son los problemas ¿no es cierto? y los dilemas que pasamos las partes procesales cuando litigamos ante un ante un tomador de decisión capacidad profesionales que lamentablemente yo no he encontrado muy presentes en mi en mi paso por la academia de la magistratura normalmente he encontrado lo inverso que es lo que Jaime no quiere y es gente que viene a adquirir a la academia de la magistratura competencias de tipo general ¿no? y que no ha tenido ningún contacto con el mundo privado entonces uno termina enseñando una serie de materias y eventualmente tratando de desarrollar una serie de habilidades en gente que no tiene no cumple con estas condiciones de perfil ¿no? y probablemente tampoco es que uno pueda fácilmente entrenar a personal para lograr estas competencias o habilidades en solamente un año de formación o menos recuerdo que cuando creamos el programa de formación de aspirantes en la academia de la magistratura en el año 1996 primera vez se lanzaba en 1997 el programa tenía 14 meses de duración el famoso profa por sus siglas el programa de formación de aspirantes hoy día los últimos profas tienen me parece que unas semanas de duración unas pocas semanas de duración otras escuelas la escuela judicial de chile en su momento tenía un programa de un año hay escuelas que tienen programas de formación de dos años y algunas que tienen programas de tres años de formación es ridículo que una academia forme a personal judicial y fiscal en unas semanas es simplemente ridículo porque simplemente no lo va a formar todo eso tiene que ser repensado y reformado otra cuestión que es muy importante que perdón Miguel si muchas gracias voy terminando otra cuestión muy importante es la actitud del liderazgo la actitud organizativa y la actitud proactiva del tomador de decisión o la tomadora de decisión el presidente de corte se quejaba amargamente en mi entrevista con él en la mañana que no había esa productividad en muchos jueces que ya como titulares simplemente digamos están muy burocratizados en su visión de la función judicial y pues simplemente no son proactivos y no trabajan lo suficiente en el terreno de arbitraje los árbitros trabajamos mucho ¿por qué? porque tenemos un incentivo para trabajar velozmente de manera eficiente resolver las controversias y liberar tiempo para encargarnos de nuevas controversias y eso nos va a traer satisfacción personal y profesional nos va a traer dinero y nos va a traer prestigio entonces queremos salir rápido de los casos y las partes quieren que resolvamos su controversia rápido en cambio en la visión judicial estatal pues los jueces aparentemente no tienen esa visión proactiva y eso es muy malo porque recarga el trabajo judicial dos una última cuestión que sugería Jaime rápidamente y es que hoy día a partir sobre todo de los problemas generados por la pandemia necesitamos jueces que tengan habilidades informáticas ¿no es cierto? destrezas digitales muy pocos jueces las tenían de hecho el Poder Judicial Perón estuvo parado por cuatro o seis meses cuando inició la pandemia entre nosotros y los confinamientos en marzo de 2020 y tuvieron que aprender un poco a trompicones habilidades digitales que creo que no han terminado de aprender bien los árbitros no es que hayamos tenido muchas habilidades digitales muchos no las conocían realmente no conocían programas remotos discos duros virtuales formas de hacer teleconferencia un poco de investigación digamos a través de archivos digitales y hoy día las hemos aprendido bastante más y hoy día creo que muchos dominamos ciertas habilidades digitales que son mandatorias en un entorno como el contemporáneo esto es también importante y también deberíamos buscarlo termino diciendo entonces que un panorama hiper crítico un panorama con una carga procesal monstruosa primero debemos inserar una serie de condiciones para dotar de digamos características para hacer un buen trabajo judicial y en ese marco hacer una selección de personal judicial con algunos de los rasgos y pinceladas que podía anotar muchas gracias Ricardo bien en esta primera parte tenemos a pues alemán jubilado del dos mil diez trabaja en latinoamérica de hace treinta años toda la fundación con la fundación con la fundación con la fundación en perú en perú inició el programa estado derecho para latinoamérica de la fundación con la fundación con la fundación con la fundación ex asesor principal de la cooperación técnica alemana para desarrollo gtz primero y giz y responsable del programa de apoyo de las reformas procesales judiciales y defensorías del pueblo de bolivia y perú jors tienes quince minutos ya muchas gracias miguel y realmente yo quiero felicitarte por el tema porque es un tema que no con mucho gusto se está tratando yo he tratado de discutir con bastante intensidad el tema de los perfiles de los jueces y fiscales en bolivia como también en perú los de las cortes supremas de los de las fiscalías y también de los ministerios de justicia estaban bien interesados pero al fin de cuentas no pasaba mucho cuando se trataba de reformar y plantear más exigencias para los perfiles de los jueces y yo estoy completamente convencido si perfiles claros para los jueces y para los fiscales va a ser muy difícil para hacer una selección adecuada para realizar la formación y capacitación de los jueces en forma adecuada y después también el proceso de ratificación hay que saber cuáles han sido las exigencias con cual entraban los jueces a su cargo yo estoy completamente de acuerdo con con Ricardo cuando él dijo la forma como se como entra un juez a su cargo de juez a través de secretario etcétera yo creo también este es completamente equivocado en Alemania nosotros tenemos una formación en el fondo de los abogados para ser jueces en primero académico y después práctico y solamente los mejores cinco por ciento que del segundo examen tienen la posibilidad de entrar a la carrera judicial pero con esto todavía no son jueces vitalicios sino los primeros tres a cuatro años son a prueba para que realmente se puede ver hasta qué punto la persona responde a las exigencias del juez pero si hablamos para determinar cuáles son los perfiles o divergencia los perfiles de un juez de un fiscal primero hay que también pensar cuáles son los fines de la justicia en mi caso de la justicia penal nosotros en todos los procesos en Perú hemos tenido varios procesos de reforma la justicia ha sido siempre algunos aspectos que me parecen que me parecen importantes una justicia más rápida y oportuna menos corrupción son jueces o probos capaces de fundamentar sus resoluciones y sentencias en forma comprensibles y manejar los procesos con imparcialidad e independencia además evitar decisiones controvertidas yo creo la calidad de los jueces y de los fiscales es fundamental para el funcionamiento de la justicia y Jaime y también Ricardo han hablado de la independencia y de la autonomía de los jueces y autonomía de los fiscales estoy completamente convencido sin la capacidad profesional en lo jurídico y también en el manejo de los casos difícilmente vamos a tener una independencia si no tiene una base clara la persona que tiene que tomar una decisión sobre el caso es más abierto para influencias de cualquier índole de ella depende entonces también hasta qué punto los jueces y fiscales están en las condiciones para tomar una decisión oportuna y mantener la transparencia y también tener poder de convicción y no hay que olvidarse los abogados como principal instrumento de su trabajo que tienen el lenguaje las palabras y solamente si nosotros logramos convencer podemos tener éxito porque en Perú en lo penal 90% yo creo de los casos de primera instancia son apelados y yo creo en el derecho civil no es muy distinto yo creo esto tiene que ver con la falta de calidad en la fundamentación falta de confianza en Alemania nosotros en los derechos civiles y procesos civiles y penales tenemos promedio un porcentaje de apelación entre más o menos alrededor de 8% ni siquiera llega a 9% y este forma parte también de la sobrecarga del poder judicial yo la mayor parte en Alemania he trabajado como juez civil aparte también de un tiempo como juez penal en lo civil y en lo penal es igual en primera instancia la mayoría de los casos son de rutina y hay un cierto porcentaje y este tú tienes prácticamente en todos los países tienes 10 15% en otros 5% realmente de casos complicados cuando uno tiene que que vea un montón de literatura jurisprudencia y son muy complejos con la excepción de los fiscales y jueces que tienen competencias especiales como por ejemplo combatían actos de corrupción etcétera entonces pero ¿qué tiene que qué calidades qué destrezas y conocimientos debe reunir un juez y fiscal para poder cumplir su 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 función en primero yo creo hay que determinar previamente antes de la selección los criterios el perfil de los jueces y fiscales y no solamente determinarlo sino yo creo también vale la pena publicarlo y ponerlo a una discusión pública pública con los jueces con los fiscales y hasta lógico con los abogados que tienen que trabajar con estos jueces y fiscales y además de esto lo que ya he dicho depende cómo se organiza la formación y la la capacitación y lo que Ricardo dice en dos semanas ni en dos meses o en un curso de un año interrupto solamente los fines de la semana no se forma un juez y menos ya a través de de conferencias yo me yo me recuerdo cuando yo entré al tribunal como juez y yo creo yo estaba bien formado y ya he tenido cierta experiencia práctica ahí se abría el mundo y muchas cosas no sabía y tenía que informarme y preguntar a colegas o lo que sea así es y este no este se aprende sobre una base sólida de formación trabajando como juez cuando se trabaja como juez o cuando se trabaja como criterio como fiscal algunos criterios y algunas ideas contra de partida es siempre la la complejidad del trabajo de los jueces y fiscales y no en la rutina diaria pero siempre hay muchos casos complejos muy 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 conflictivos y con frecuencia requieren de los jueces y de los fiscales una alta calificación para una alta calificación y también sea motivado porque si hay realmente mucho trabajo que hacía y hay mucha urgencia como en un caso como Odebrecht o en un asesinato o lo que sea entonces yo tengo que poder esperar de un juez o un fiscal que realmente se motiva y hace todo lo posible y no se maneja según el horario de la oficina además de importancia es la competencia funcional pero que quiero decir con la competencia funcional en primero requiere un conocimiento amplio y no solamente un amplio sobre un tema especializado porque uno no sabe especialmente por ejemplo en el derecho civil de qué área vienen los casos para aplicar el derecho entonces se necesita esta amplitud en el conocimiento una capacidad analizar los los hechos y relacionarlo con el derecho porque el primer paso es para fiscales o como debería ser y los jueces analizar ya con criterios legales los los hechos y planificar según esto los próximos los próximos pasos priorizar los hechos un caso de Odebrecht tiene otra importancia que otro o un asesinato más que un robo aún agravado y según este se necesita saber cuáles de los casos se atiende con mayor prioridad priorizar los hechos y los argumentos jurídicos no todos tienen el mismo el mismo peso en el caso por ejemplo de fundamentar una 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 sentencia en primera hay que realmente limitarse a los hechos que se necesita para la fundamentación excluyendo de lo que yo no tomo en cuenta y después subsumir sobre los adecuados las adecuadas normas jurídicas además yo creo que es importante especialmente si hay sobrecarga saber organizarse en su trabajo y mantener su independencia y autonomía yo creo que estamos todos de acuerdo pero esto solamente es posible si realmente los fiscales y los jueces ya tienen una base sólida de formación y las destrezas pero hay también calificaciones especiales la capacidad de tomar las decisiones sin dilatarlas y llevar el proceso tan pronto como sea posible a un fin porque lo digo yo he tenido colegas que han sido en parte brillantes como abogados cualquier cosa podían así nomás explicar pero tenían un grave problema tomar decisiones y en parte también es fundamental porque no podían independizar personas así nunca deberían entrar por ejemplo a la carrera judicial que sea como juez o como fiscal porque nos exige diariamente tomar decisiones la capacidad de convencer con sus argumentos planificar bien su trabajo alta capacidad de expresión argumentación y comunicación porque digo comunicación no solamente con las partes sino también con los peritos y los testigos lo que yo escucho y lo que yo he experimentado en centenares de cursos de capacitación cómo se manejaba los interrogatorios a los testigos ya esto ha sido en el fondo para no obtener los los datos que se necesitaba por parte del testigo y este no es fácil este hay que realmente aprender y en la universidad ¿quién enseña esto? casi nadie y no es solamente la formalización según Beitelman de los del interrogatorio contra interrogatorio y de estas formalidades yo creo es mucho más más a fondo pero no voy a profundizar la relación a esto ya a mí me parece el doctorado o magistrados tienen a todo esto lo que yo anteriormente he mencionado menos peso para mí por esta razón ha sido un error la la el desarrollo de la de la magistratura en la academia porque yo creo en primero hay que enseñar cuáles son los 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 trabajos de un juez y de un fiscal yo creo hay que tener ciertos dotes personales comprensión básica de la democracia y el principio del estado constitucional de derecho social el después se han ponderado en sus expresiones políticas y respetar principalmente las líneas de la jurisprudencia aun si no es vinculante una cosa está clara si no estoy de acuerdo entonces yo me puedo apartar pero tengo que fundamentar ya yo también de vez en cuando lo hice la competencia social los con frecuencia los fiscales y jueces actúan bajo presión y también con casos complejos para esto necesitan aptitudes como el adecuado tratan a las personas la comprensión y también el compromiso social y yo creo también una cierta robusta sea en cierta forma robusto psicológicamente para no para para aguantar las presiones que muchas veces vienen de un montón de lados se podría todavía profundizar mucho ya terminó mi tiempo ¿no? o ya me ya ya me pasé el tiempo vamos a ampliar los comentarios compañeros empezamos cinco minutos Jaime y después abrimos la estación de trabajo perfecto bueno muchas gracias Miguel gracias también a Ricardo y a Horst que han tenido además la gentileza de ir haciendo comentarios a partir de lo que fuimos haciendo bueno yo voy a volver también sobre temas que han planteado Ricardo y Horst porque me parece que es la manera de darle un poquito de dinamismo a pesar de que no eran nuestros temas necesariamente el de los otros voy a reiterar si una cuestión que a la que hizo eco Ricardo y que tiene que ver con una cuestión fundamental me parece que es un tiempo en que la judicatura y la fiscalía debieran tener una composición paritaria entonces desde un panel exclusivamente de hombres voy a insistir en el tema de que si no está en la legislación o en la constitución peruana me parece del todo evidente que los tribunales colegiados y que la composición general de la judicatura habiendo un número equivalente de hombres y mujeres en general en nuestras sociedades debieran estar integrados con el mismo equilibrio y si eso no ocurre porque hay un sesgo en los órganos en los órganos seleccionadores bueno hay que corregir eso y por eso yo planteaba la idea también de que en estos procesos de selección partiendo de lo que decían Ricardo y Horst es decir de pensar insisto en para qué queremos a esta jueza y a este juez para qué queremos a este fiscal o a esta fiscala eso es lo que nos responde en sentido inverso el perfil que estamos buscando entonces claro hay un gran desafío frente a lo que decía Ricardo por ejemplo en la judicatura civil porque tiene que ver con capacidades razonables de un ser humano para manejar una carga de trabajo razonable a su vez y no pedirle digamos una capacidad como industrial de solucionar conflictos porque eso francamente en general va a ir en detrimento de la calidad de la solución del conflicto pero junto con eso es probable y a menudo ocurre que algunos de los temas que tienen que ver con la congestión judicial que como sabemos y Ricardo por eso lo planteó dan para un seminario y varios seminarios o varios debates y estudios complejos sobre el tema uno de los componentes sin duda de el rezago judicial es justamente la débil formación de la judicatura pero también la débil formación de los abogados litigantes y de las abogadas litigantes es decir los operadores del sistema o las debilidades más bien de los operadores del sistema son los que contribuyen muy a menudo a un retardo en la justicia y junto con ello una cultura que tenemos en América Latina de una recursabilidad eterna otro tema que se aleja totalmente de este debate pero que obviamente también contribuye a estas sobrecargas pero finalmente lo que nos interesa la debilidad de formación la debilidad digamos o la falta de un perfil que efectivamente describa y permita escoger juezas y jueces fiscales de calidad que puedan desarrollar un trabajo en un tiempo razonable y de manera efectiva eso como una primera cuestión segundo insisto me parece que nuestras sociedades han llegado a un punto en que es importante tener una visión desde la sociedad civil desde las organizaciones que se especializan en temas de justicia para que nos abran un poco el panorama porque tendemos a conversar estas cuestiones sobre los perfiles de la judicatura entre iniciados e iniciadas entre expertas y expertos entre quienes somos abogados y abogadas o nos movemos en el mundo del foro pero a menudo no nos estamos preguntando respondiendo a la pregunta de Horst ¿qué juez o jueza necesitamos o qué fiscal o fiscal la necesitamos para las prioridades que a su vez tiene la ciudadanía que está demandando determinadas cosas respecto al sistema de justicia no me hablo no hablo aquí de un sistema de justicia que responda exclusivamente a una especie de barómetro popular o en twitter o cosas por el estilo para nada pero sí que tenga un grado de responsividad a las necesidades de la ciudadanía por eso el abrir digamos consultas a las organizaciones especializadas de la sociedad civil tanto en la definición del perfil de los perfiles como luego en la definición del proceso y luego en la obtención de información respecto a las personas que postulan a estos cargos me parece una cuestión importante y el equilibrio la paridad es una cuestión que debe mirarse en el órgano que toma las decisiones y luego voy a insistir en esto otro también a riesgo de que eventualmente alguna vez en la vida se nos produzcan vacantes en los llamados por ejemplo a la judicatura o a la fiscalía el que los perfiles sean de tal nivel que efectivamente en algunos casos no se cumplen con los requisitos y no simplemente se llene bajando digamos la barrera o la vara porque pasa de ser un salto alto a una especie de limbo en que hay que pasar por debajo porque es tan bajita tan bajita la barra que a veces hay que pasar por debajo más que digamos hacer un salto y un esfuerzo entonces vuelvo atrás esto también tiene que ver los perfiles tiene que ver con qué estamos recibiendo como materia prima postulando a la judicatura y al ministerio público y cuando hablo de qué estamos recibiendo como materia prima no me entiendan como un libre mercadista o como un mercantilista que está pensando en productos pero estoy diciendo hay personas que se forman como nos relataba Horst en Alemania de una manera muy bien pensada y diseñada en la cultura alemana que no necesariamente sea la latinoamericana pero que se preocupa de dar una formación de sustento tan importante que además selecciona como nos contaba Horst a los creo que al 5% superior de la formación general que tienen todos quienes egresan de las facultades de derecho y solo ese 5% superior es el que merece ser juez o jueza o sea ustedes comprenderán el nivel de respeto que hay intelectual de formación jurídica de quienes ejercen la profesión de abogados que no se consideran menos pero que entienden que juezas y jueces son francamente los top de las facultades de derecho los top más bien de las generaciones de formación del colegio de abogados alemán que es el que hace este trabajo bueno el problema que estamos teniendo en América Latina y que lo notamos a propósito de lo que planteaba Ricardo en algún momento y Horst también de las demandas que nos hizo las reformas a la justicia penal los sistemas acusatorios penales o lo que está ocurriendo ahora en el Perú con el sistema civil oral bueno las facultades de derecho no están ajustando sus mallas curriculares de verdad ni siquiera para entregar un conocimiento forense ojo un conocimiento práctico de cómo litigar en estos nuevos sistemas con suerte están formando suficientemente en lo procesal penal en lo procesal civil etcétera pero a menudo lo que nos encontramos cuando hacemos clases de postítulo de posgrado o en las academias judiciales o academias fiscales o en los diplomados que uno hace en otros países es la debilidad en la formación del derecho sustantivo y en el derecho procesal de las y los abogados entonces claro como decía Ricardo y como de alguna manera nos insinuaba Horst tenemos ahí un problema pero el problema lo hemos debatido con algunos amigos que me dicen mira una democratización del ingreso al poder judicial significa romper de alguna manera o corregir estos desniveles es porque a su vez estos alumnos vienen de distintas universidades y a veces las universidades con peor formación son aquellas las que van a dar a las personas con menores recursos económicos y menos oportunidades y eso yo lo entiendo pero creo que la justicia es demasiado importante para tomar esa decisión al menos de esa manera tan unilateral y lo primero que debiera haber insisto son exámenes de conocimiento básico que son un filtro para poder siquiera destinar recursos estatales a la formación en la academia judicial o en la academia de fiscales dicho de otro modo insisto a mí no me parece que en la academia judicial y en la academia de fiscales se deba dar una formación niveladora en general de los conocimientos sustantivos de los conocimientos procesales que son básicos y que debieran entregar las facultades de derecho y si las facultades de derecho no entregan esa formación es momento de empezar a revisar cómo permitimos que existan esta cantidad de facultades de derecho con mala formación que después no dan por lo menos el ancho para entrar a la judicatura o a la fiscalía ¿qué ocurre entonces? muchos de estos abogados y abogados salen al ejercicio de la profesión en un mercado muy poco transparente donde las y los clientes no saben en realidad qué tipo y qué calidad de asesoría están recibiendo a mí me parece que ahí hay que poner un énfasis más insisto un perfil que realmente responda a las distintas especialidades en algunos casos y al conocimiento general que reclamaba Jorge primero que nada y voy a insistir en una cuestión que es más política y sustantiva necesitamos un proceso que garantice independencia interna y externa de jueces autonomía de fiscales en el ejercicio también de la función persecutoria porque esa es la única manera que vamos a tener un sistema de justicia que sustente el estado democrático de derechos en nuestros países muchas gracias Miguel gracias Jaime bien Ricardo sí rápidamente rápidamente en diálogo con Jaime creo que estamos también en la misma línea de pensar que la judicatura tiene que ser no buena sino excelente viniendo de un país como el nuestro donde más y más imponen la mediocridad es muy importante rescatar esta idea una jueza no puede ser cualquiera cualquiera persona promedio en su rendimiento de una facultad de derechos tiene que ser la mejor tiene que ser el mejor y lamentablemente eso no terminamos de entenderlo y menos asumirlo en un país como el nuestro tenemos que luchar contra la mediocridad y hacer una cultura una judicatura excelente y quisiera en ese marco decir un poquito más sobre un punto que no pude desarrollar que me parece importante y rescato acá y meto al diálogo a un profesor italiano que escuché en la mañana en una magnífica exposición hecha por Editorial Palestra entre nosotros en Perú el profesor italiano Mauro Barberis que ha trabajado mucho sobre inteligencia artificial y el razonamiento jurídico ¿por qué? porque cuando me refería a habilidades digitales no me estoy refiriendo por supuesto a que nuestra jueza domine el programa Word de Microsoft sino me estoy refiriendo a que por ejemplo tenga habilidades digitales para manejarse bien en trabajo remoto teleconferencia etcétera que trabaje bastante bien por ejemplo la carga descarga de archivos de discos virtuales y este tipo de digamos de trabajo sobre un expediente enteramente digital y más y tenga habilidades por ejemplo de búsqueda de información en Google hay entre abogados y abogadas hay poca gente que se lleva bien con Google Google es una herramienta maravillosa de trabajo y si uno sabe explotar Google tiene honestamente en la yeme los dedos información de categoría mundial y solamente le falta a uno conocer más idiomas ¿verdad? y hay ahora bastante buenos traductores de Google desde el chino y el ruso etcétera entonces lo que voy es a que muchos problemas complejos que un juez o un árbitro puedan tener ya se han discutido en otras jurisdicciones lo que pasa es que los ignoramos o sea nuestro problema básicamente hoy día en el mundo es un problema de ignorancia pero esas experiencias de litigio ya se han dado y uno podría aprender de ellas lo que pasa es que no busquen Google si uno supiera buscar eficientemente en Google encontraría muchísima y valiosísima información no solamente precedentes vinculantes de nuestras propias jurisdicciones sino un trabajo comparatista comparado de otras jurisdicciones que a uno le pueden llenar la cabeza de argumentos para darle pistas de solución de controversias de cierta complejidad y si no fueran cuestiones muy complejas y fueran cuestiones muy rutinarias seguramente habrá algún precedente vinculante que aplique pero hay que encontrarlo en Google si no está en la página web del Poder Judicial peruano que muchas veces está mal publicado o no está o la página está desactualizada con Google Search uno lo va a encontrar lo que pasa es que tiene que aprenderse cinco comandos de Google Search para encontrar la información a eso me refiero como habilidades digitales eso por un lado en las habilidades digitales digamos más rutinarios más de de principiante pero hay otra cosa que se está dando en el mundo hay poco en castellano todavía pero creo que lo vamos a ver en los próximos cinco años y es la posibilidad de usar auténticamente sistemas más y más inteligentes y el debate ahora en el mundo anglosajón y en parte en el mundo más desarrollado materialmente es hasta dónde los sistemas inteligentes van a o a colaborar o a sustituir la función judicial parece ser que muchos piensan que no habrá problema con que los sistemas inteligentes informáticos los algoritmos quiero decir ayuden auxilien ¿no es cierto? colaboren con el trabajo humano con su previsión humana y con eso estoy de acuerdo no le veo ningún problema ¿no? por ejemplo sistemas inteligentes para hacer cálculos de indemnizaciones cálculos de compensaciones laborales o cálculos de cuestiones actuariales o de valor de digamos de accidentes que generan incapacidades en determinadas personas determinados perfiles etcétera usando potentes bases de datos los sistemas inteligentes nos pueden dar muy rápidamente acopio de información que nos permita justificar razonablemente una decisión y esto todo esto es auxiliar ¿verdad? se llaman sistemas expertos reales pero que sirven a la ayuda de toma de decisiones lo que está pasando por ejemplo en algunas jurisdicciones de Estados Unidos es que hay sistemas inteligentes que toman auténticamente decisiones como si fueran jueces un famoso caso lo recordarán algunos de ustedes el caso Loomis que se decidió en el año 2006 en una jurisdicción de Estados Unidos donde un sistema informático condenó a un tipo por unas ofensas no tan graves y lo condenó severamente porque era reincidente y el sistema tenía toda la información de los crímenes u ofensas anteriores que este sujeto había cometido cuando el abogado de Loomis le dice a la corte que le entregue el algoritmo para poder hacer un estudio de cómo se había estructurado el algoritmo y cómo el algoritmo había tomado finalmente la decisión la dueña del algoritmo alegando al copyright a los derechos intelectuales dijo que no podía entregar el algoritmo y al final no entregaron el algoritmo de cómo se hizo cómo se construyó el programa informático y qué es lo que pasa el problema ahora ya trasciende de la independencia de los seres humanos a la independencia de los algoritmos porque los algoritmos están hechos por seres humanos que tienen sesgos entonces el principal problema que se empezará a dar en debate mundial sobre argumentación y toma de decisiones es hasta dónde esas decisiones son robotizables automatizables y hasta dónde nuestras viejas concepciones y garantías del debido proceso pueden aplicar al control de tomadores de decisión no humanos y por ahí va el mundo y esto se está desarrollando estos programas se están escribiendo se están vendiendo sabrán ustedes hay un famoso programa que se usa mucho en Estados Unidos que se llama Watson que es un producto de IBM que actualmente se contrata para que Watson te diga qué jurisprudencia aplica a tu caso y lo usan muchos estudios abogados por la sencilla razón de que hoy día Watson te cuesta una subvención anual de 1200 dólares y Watson hace el trabajo de decenas de paraligals o de asistentes legales entonces mejor el estudio de abogados contrata a Watson ¿no es cierto? paga 1200 dólares al año y ya no tiene huelgas ni piden aumento ni piden vacaciones los seres humanos y es un trabajo mucho mejor que los seres humanos entonces esto se está produciendo en el mundo y necesitamos una generación de jueces y jueces que pueda estar encima de esos sistemas para poder usarlos eficientemente yo no soy amigo de considerar que los sistemas reemplacen la decisión judicial pero sí soy amigo de que los sistemas puedan perdón los seres humanos puedan usar sistemas que les permitan ayudarles como super asistentes legales a tomar mejores decisiones y probablemente a reducir carga procesal rutinaria frecuente un poco tonta con la que Holmes nos decía muchas veces se recarga el sistema judicial aquí me quedo un minuto yo espero que la junta hace el el examen oral a los a los postulantes al poder judicial como jueces en público y transmite este a través del canal de justicia porque a través si este se ve también rápidamente uno se da cuenta dos cosas hasta qué punto realmente los integrantes de la junta toman en serio este interrogatorio y llenen y después si tienen claridad sobre el perfil de los jueces y fiscales que ellos quieren escoger a través de sus preguntas yo me recuerdo cuando este se realizó para los aspirantes para la junta nacional de justicia había una 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 comisión y no podía crearlo no uno chequeaba todo el tiempo mientras se interrogaba su su celular después un momento miraba después también se planteaba según mi criterio con cierta frecuencia preguntas completamente irrelevantes etcétera este refleja que no se han adecuadamente preparado para esto y no han tomado en serio y yo espero que esta vez fuera distinto y esto podríamos ver si realmente esto se transmite este proceso a través del del canal de justicia y con este ya termino mejor hay una pregunta para ti fría pasa noble dice la redacción de los elementos de la recabación de los elementos de convicción en la etapa de investigación debe estar a cargo del fiscal o de la policía especializada ello para solucionar la abrumadora sobrecarga procesal bueno este este está a cargo del fiscal en la etapa preparatoria porque él es el demonio según el nuevo código procesal penal él es quien tiene el proceso en la etapa preparatoria en su en sus manos los policías en el fondo según el nuevo código ni siquiera los policías pueden calificar jurídicamente los hechos yo creo este es está de más a mí como fiscal siempre me interesaría de qué propuesta jurídica de delito ha partido el policía para organizar su primera pregunta o todo esto pero una cosa es clara los policías pueden escribir lo que sea quien tiene la patuta en su mano es el es el fiscal entendí bien la pregunta lo planteaba como una como una alternativa para solucionar la abrumadora sobrecarga procesal no este es este es completamente equivocado nosotros lo hemos visto antes en el antiguo proceso la policía tenía toda toda la la investigación en su mano y los fiscales también se 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 reclamaban una 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 demasiado alta carga de trabajo aunque tenía muy poca intervención en esto depende del sistema en Alemania es así que el la policía está a cargo de pero esta es Alemania en el fondo de los primeros de las primeras investigaciones etcétera y después lo al fiscal y él decide si este es suficiente si hay que profundizar o lo que sea claro en los casos relevantes complejos desde el inicio también participa el fiscal pero un fiscal en Alemania tiene mucho más casos solamente así es posible en este él tiene la razón pero yo temo acá que después los los fiscales ni siquiera revisan analizan bien y siguen lo que propone la policía y esta ha sido la razón por cual se ha prohibido en el código ya a la policía de 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 evaluar jurídicamente los los hechos y informar sobre este al fiscal y la sobrecarga es también yo creo es es muy muy para mí cuestionado entran en este momento anualmente a la fiscalía ochocientos mil nuevecientos mil casos este es lo que yo he leído y cuántos fiscales hay cinco mil cinco mil doscientos cinco mil trescientos significa por promedio por fiscal claro ahí están también los de 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 del proceso civil del derecho civil que me parece se tendría que cambiar pero doscientos casos al año por fiscal y la mayoría de los casos son realmente de 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 rutina solamente hay un pequeño pequeño porcentaje de casos de crimen organizado etcétera y los los otros casos ya tampoco los fiscales muchas veces no los no lo deciden inmediatamente no lo sacan sino mantienen en el despacho para mí el punto central para VIA si es no la carga en total de cual siempre se parte sino en primero solamente la carga que entra nuevo al año el y si este no pueden con este entonces hay que ver a qué medida y la otra carga pendiente hay que dar un respaldo a través de medidas especiales hay varias preguntas pero hay la mano alzada le podemos poner la palabra al señor Manuel Arrieta por favor si buenas tardes señores felicitaciones por el evento académico mi más que pregunta es un aporte que al tema materia en cuestión los en mi condición de magistrado superior de la corte de piura y mi experiencia que llevo he sido fiscal y ahora juez superior he podido advertir que uno los presupuestos bueno no debo pasar por alto la felicidad también a mi profesor león pastor tanto como fiscal como juez que se requiere para un operador judicial o fiscal las virtudes intelectuales y morales una buena formación académica y moral tiene que ir de la mano de forma inesligable bueno eso es en cuanto a la formación en cuanto a la carga procesal también hice un trabajo de investigación para mi grado de maestría donde pude advertir como lo dijo el señor el doctor que a veces muchos magistrados no tienen el liderazgo en sus ejercicios de funciones no son proactivos no realizan su trabajo como corresponde hice un trabajo de investigación 300 expedientes archivados o absueltos donde pude advertir que el juez solo era una mesa de partes en la postulación fiscal que hay necesidad de llevar a un juicio a un proceso penal con las consecuencias y los gastos que implica el estado si bien pude neutralizarlo o debidamente calificado al momento de apertura de la apertura de investigación de instrucción este tipo de problemas aún se mantienen con el nuevo sistema procesal penal muchos casos desempeñan una solución por esas deficiencias requeremos jueces y fiscales líderes y productivos en las funciones que desempeñan ese es mi aporte gracias buenas tardes a los auditores cuál sería su opinión respecto a la convocatoria a concurso para jueces y fiscales que esta se inicia por la corte suprema y los fiscales supremos cuando la relevancia de estos cargos se debió hacer al final además la junta nacional no ha fijado los criterios de la primera prueba de que consiste en la elaboración de un plan de reforma del sistema de justicia solo en forma genérica en el concurso público las reglas deben estar claras y los criterios de evaluación deben tener estándares objetivos ¿alguno de los expositores o prefieren responder todos? Yo quisiera decir algo sobre el proactivo que esto me parece muy importante porque esto está directamente relacionado a lo que yo también yo he dicho la valentía y la capacidad para tomar las decisiones a tiempo y yo no podía creerlo cuando se inició el caso de Odebrecht y cuando Marcelo Odebrecht hizo sus declaraciones en Nueva York el 21 de diciembre 2016 y decía que que hubieran pagado 29 o 30 31 millones de dólares a Toledo y cuando estaba claro que es que la corrupción ha sido la base de sus negocios no pasó nada no se no se prohibió la salida de Toledo no se hizo un allanamiento yo hubiera esperado un allanamiento antes de la Navidad de las oficinas de 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 Odebrecht y todavía se deja salir al al gerente general de Odebrecht que estaba en el centro de todo y dejaban llevarse su plata 10 o 12 millones de dólares y este es ahí uno ve qué pasa y hoy día ya el el caso Odebrecht está casi muerto no va a ser muy difícil después de casi de cinco años de cinco años realmente llevar a un buen fin algunas cosas todavía van a van a seguir y ahí se nota la a dónde lleva si falta el el valor y la el valor para tomar las decisiones también en parte con con riesgo y y actuar en forma proactiva eso por lo menos es mi opinión Miguel mira pensando un poco en la pregunta que que hacían no sé si no me pronunciaría sobre cuál debiera ser el orden pero lo que sí es claro es que volvemos a lo que hablábamos hace un rato atrás qué es lo que buscamos en un magistrado o en una magistrada del tribunal superior del tribunal supremo y uno de los problemas que tenemos en américa latina es la mezcla entre las funciones jurisdiccionales y las funciones administrativas o o de gobierno judicial y entonces cuando se dice que una de las preguntas que se va a hacer tiene que ver con su plan de reforma a la justicia estamos hablando de un gobierno judicial y no estamos hablando de un magistrado que debiera tener por función prioritaria la casación el uniformar el derecho de fondo sobre todo o el procesal que influye sobre lo sobre lo decisorio eh como tarea fundamental y entonces ahí lo que deberíamos estar buscando es un magistrado de gran formación y profundidad en los temas jurídicos sustantivos y en lo procesal y como eh insinuaba Ricardo también eh que tenga además un conocimiento que vaya más allá de la judicatura nacional del país que sea tema uno segundo cuando preguntan eh cómo cómo hago digamos para determinar ese tipo de conocimiento bueno insisto lo primero debieran ser pruebas de conocimiento pruebas teórico prácticas es decir pruebas en que aplico el conocimiento jurídico a casos teóricos como aquellos que le llegarían al tribunal superior y que sería su rol jurisdiccional ¿No? Si la función de la corte superior del tribunal superior sigue siendo también de gobierno judicial bueno habrá que hacer preguntas de ese tipo y frente a la consulta que hacían acá en el chat sobre cómo evitar terminar eh que se le lancen en el fondo salvavidas de plomo para ahogar a algunos candidatos eh con preguntas muy difíciles ¿Cierto? Y y y salvar a otros eh predilectos en teoría bueno el mecanismo es primero perfiles claros publicitados y debatidos como decía Horst ¿Cierto? Que significa que todos conocemos cuáles son los parámetros a utilizar segundo es una parametrización es decir darle un ponderador cuánto va a pesar este conocimiento teórico cuánto va a pesar estos elementos que tienen que ver con experiencias y habilidades cuánto va a pesar los resultados que tenga en un examen por ejemplo práctico teórico práctico de casos a resolver etcétera y luego todas las preguntas en las entrevistas personales si es que las hay debieran ser sorteadas pero públicamente sorteadas es decir la publicidad que planteaba Horst nuevamente es es vital porque eso es lo que permite es que todo el público se entere ¿Cierto? De que hay un conjunto de preguntas y que le puede tocar cualquier pregunta a cualquiera de estas personas en las entrevistas personales finalmente sobre la calidad moral que consultaban algunos en el chat ¿Cómo averiguar aquello? que bueno lo primero es la honestidad de la propia persona bajo como dicen los mexicanos protesta o juramento o promesa en el sentido de que comete un delito si miente al afirmar si tiene o no conflictos de intereses si tiene que se yo juicios pendientes etcétera 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 y segundo lo que yo planteaba una apertura a la sociedad civil para que se haga llegar información ojo fundada no no simplemente eh chimuchina o lo dicen que dicen sino fundamentos sobre eventuales conflictos o problemas que puedan tener alguna de las candidatas o candidatos eh y que se le hagan llegar al órgano para que pueda incluso indagarse sobre aquello y luego hacerse consultas al candidato o candidata para que tenga un espacio obviamente de bilateralidad y pueda responder a estas afirmaciones eventualmente de manera activa eh o si la propia organización eh digamos entrevistadora considera que no 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 hay peso eh yo diría eso y luego eh claro estamos hablando de los magistrados superiores pero en los tribunales donde donde se da digamos la batalla permanente por el acceso a la justicia es en el primer grado y ahí yo refuerzo mucho lo que planteaba eh Ricardo León Pastor en el sentido de de las herramientas digitales que están necesitando hoy en día juezas y jueces o sea no es solo un tema eh ya de manejo de plataformas eh virtuales que ya es un tema de juicios híbridos que se están dando todos los santos días hoy en día hay mucho juicio híbrido juicios que en parte se hacen por vía eh virtual o remota y en parte se hacen de manera presencial pero además estamos con todo el tema de la evidencia electrónica que cada día es la más común entonces cómo se cómo se levanta eh esa evidencia cómo se inicia la cadena de custodia cómo se produce esa prueba frente al tribunal en fin ahí hay una serie de conocimientos que las juezas y los jueces y los fiscales requieren eh puede que no al nivel de expertos como bien planteaba Ricardo pero que entiendan de qué se trata esto sobre el tema de la inteligencia artificial finalmente Miguel bueno tocó Ricardo ahí un punto que a me 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 tiene muy muy eh preocupado hace mucho tiempo en el buen sentido igual que él es decir que yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de la justicia pero no a la inversa y por eso es muy importante que empecemos a registrar eh el uso de de inteligencia artificial es decir que no se pueda usar la inteligencia artificial en procesos judiciales sobre todo de auxilio en la toma de decisiones sin que esto se encuentre establecido y sin que ocurran dos cosas al menos que sean auditables las bases de datos y que sean auditables los logaritmos eso es fundamental para asegurar digamos que ese incluso esa ayuda a la toma de decisiones de la judicatura sea eh conocida es decir el raciocinio que enseña Ricardo en sus clases eh es lo que está detrás de ese logaritmo y tenemos que poder conocer cómo es que la máquina está eh desarrollando su lógica y sobre todo cómo se están produciendo lo que se llama el porque esos esos procesos no son estáticos con una base sino que además van aprendiendo a partir de las decisiones que se van tomando y de las decisiones que se le aceptan a la inteligencia artificial y que significa que está aprendiendo sobre aquello entonces ahí hay un desafío que no está solo en el auxilio a la toma de decisiones o como como los abogados norteamericanos que usan lexis nexis para predecir eh eh la salida o cómo va a solucionarse un caso a partir de la jurisprudencia etcétera sino que a mí me parece muy interesante empezar a usar inteligencia artificial también para indagar la dispersión de las decisiones judiciales por ejemplo y los errores que se están produciendo en materia de interpretación de derecho de fondo y de una información y ayudar a corregir eso en la formación de juezas y jueces eh en el uso digamos de los precedentes si es del caso o en todo caso en el uso de la jurisprudencia eh que tenga un peso eh y que vaya ayudando a corregir una dispersión y por lo tanto una falta de predictibilidad en general de los fallos de nuestros sistemas de justicia en América Latina que es uno de los grandes problemas por ejemplo para el mundo civil para el mundo de los negocios para el mundo de los contratos la impredictibilidad de cómo se va a resolver un conflicto que yo llevo a tribunales Miguel disculpe yo tengo que salir yo tengo otra reunión Jaime perdón este entiendo Jors yo voy a tratar de resumir las preguntas gracias a Emil por ese ejercicio por él por él te agradecemos mucho Jors entendemos que tienes que retirarte te comprometemos para otros eventos y decirte que el tema de ratificación va a ser tratado pronto en este mismo foro bien yo trato de resumir muchas gracias Jors a casos virtuales este eh eh acá hay por lo menos un tema que que es reiterativo ¿No? El problema de las ratificaciones en Perú el problema de lo que ha dicho la corte interamericana condenando al estado peruano por este infracción al debido proceso en cuanto a las ratificaciones y otro Ricardo sobre las entrevistas personales ¿No? Dice quien pregunta que en las entrevistas personales era como que cómo se podía ayudar a unos u otros candidatos ¿No? Y este el tema de la descarga procesal la reducir creo que eso son las líneas de las preguntas que supongo siete la verdad y este eh me hace que podamos resumir todo eso creo que Jaime ha adelantado la respuesta de varios Ricardo. Sí gracias eh bueno en relación a algunos de estos temas y son son amplios y podríamos quedarnos todas las noches en realidad discutiendo los yo encantado ¿No? Eh comentaría dos cosas primero suscribo todo lo que lo que han dicho Horst y Jaime eh necesitamos ser consistentes y estos problemas de inconsistencia en América Latina al menos en el Perú eh tienen antigua data ¿No? Yo yo recuerdo mucho cuando estudiaba derecho en una facultad que que no es de las malas la primera en los rankings en el país en la Universidad Católica eh los profesores nos enseñaban teoría o dogmática en materia civil o en materia penal o lo que fuere y después el examen venía con la resolución de un caso entonces ¿Cómo vas a resolver el caso si tú te llenaba la cabeza con veintisiete libros? Y el caso era concreto ¿No cierto? O sea la toma de decisiones de la que hablaba Horst ¿Cómo se hace eso con un poco con un poco con mucha teoría? Eh no se puede eh lo que el profesor debió hacer era resolver casos con nosotros llevarnos de la mano y luego soltarnos un caso para ver cómo lo hacíamos ¿No? Es algo parecido a lo que está pasando con las evaluaciones de jueces ¿No? ¿Qué hace qué hacemos en la academia? Siempre lo critico en la academia de la magistratura peruana dando cursos de dogmática penal si los jueces tienen que resolver casos concretos. La dogmática penal alemana está bien lejos de lo que pasa en la ciudad de Lima en los casos concretos ¿No? Claro como formación general eh digamos como inspiración teórica va bien lo que decía Horst una buena formación teórica ayuda pero no lo es todo me parece que lo primero que tiene que estudiar un juez es cómo trabajar sobre hechos y cómo valorar pruebas ¿No? Mejor dicho cómo trabajar sobre alegaciones de hecho pero no nos enseñan a hacer una academia tampoco nos enseñan a hacer una facultad de derecho que salimos muy desnudos al trabajo profesional y más al trabajo de un juez ¿No? Necesitamos realmente hacer ajustes consistentes entre la formación de base en universidades en institutos académicos para que nos permitan finalmente lograr un desarrollo de destrezas que son propias de la toma de decisión judicial. Eso por un lado pero por otro eh y creo que igual lo mencionaba Jaime lo otro es que hacemos cuando eh vamos a pedir una evaluación a a un juez eh para que por ejemplo haga un proyecto de reforma a un juez de la Corte Suprema si ese candidato se ingresa a la Corte Suprema no va a hacer ninguna reforma lo único que no va a hacer es reforma judicial eso es lo único que no va a hacer lo que va a hacer es resolver casaciones entonces ¿Cómo se te ocurre a ti evaluar a alguien eh sobre un proyecto de reforma cuando ese sería una evaluación para ganar un concurso de consultoría sobre una reforma judicial? No para un juez de la Corte Suprema. De nuevo estamos usando unas herramientas que son absolutamente incompatibles con aquello que es propio y privativo de la función judicial. Lo otro que quería comentar era que a mí lo que me preocupa en el terreno siempre práctico, pragmático, que ha sido el espíritu de mi intervención esta tarde, que el nivel de postulantes a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional en Perú o a la Junta Nacional de Justicia no sea el mejor ni el deseable. Lamentablemente no estamos en Alemania, el 5% más alto es el que postula los altos cargos, no estamos en Chile donde yo he visto por lo menos en los noventas, no sé cómo sea hoy día Jaime, pero en los noventas visitamos varias veces la Escuela Judicial de Chile y yo me quedaba sorprendido con el nivel de los estudiantes, que eran, me contaban en aquella época los colegas de la Escuela Judicial de Chile, los primeros puestos de las universidades de todo el país, no solamente en Santiago. Entonces yo quedaba realmente gratamente impresionado, porque eso no lo teníamos en el Perú. Yo puedo reflejar ahora dos comentarios prácticos para que vean cómo realmente es preocupante la situación. Ustedes han visto la lista publicada de los candidatos al Tribunal Constitucional, proceso de selección actual ante el Parlamento peruano, ¿verdad? Hay unos 70 más o menos. Bueno, yo de esos 70 de esa lista, digamos, algunos juristas conozco, tengo 30 años en el negocio, ¿verdad? De la formación jurídica del Perú, etcétera, en la universidad, en la academia, litigados, soy árbitro, entonces más o menos los gitanos nos conocemos en el foro, pero esa lista de 70, yo no he contado ni a tres, ni a tres, que sean unos juristas o unas juristas de nota. Que yo puedo decir a gente absolutamente íntegra, ¿no es cierto? A gente con una gran capacidad profesional y con mucha experiencia. No digo mal ni tres, tres, conté tres de la lista de 70. Entonces, y esos son los postulantes a reemplazar cinco asientos en el Tribunal Constitucional. Tuve la oportunidad de participar en uno de los comités de evaluación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, 2020. Fue prepandemia, 2019 para 2019. Me postuló la Defensoría del Pueblo a uno de los equipos técnicos, entonces estuve en uno de los comités de evaluación. Fue todo un día de trabajo y nos dividimos, fuimos como, no recuerdo bien, si fuimos 12, 13 comités que entrevistaron durante la mañana y durante la tarde a los candidatos. Créanme que esa mañana casi no pude almorzar porque el nivel de candidatos no era el esperable, no era el esperable. Felizmente la tarde mejoró, pero en la mañana yo estaba desesperado y no era el único que estaba, que estaba ahí, ha caído en estado de desesperación. El nivel de postulantes a los altos cargos judiciales en nuestro país no es el esperable y no lo es porque estamos en una cultura de mediocridad y porque el sistema, el sector público no logra atraer a los mejores y a las mejores. Entonces tenemos que también pensar no solamente en un perfilamiento de quienes pueden ser los que tengan las características de ser los mejores o las mejores, sino cómo crear, cómo crear una, digamos, no solamente una campaña, sino unas condiciones reales para que realmente brillantes y brillantes, brillantes ellas y ellos juristas en el país se animen a ocupar los altos cargos, porque creo que solamente así vamos a poder hacer un movimiento por la excelencia, por la proactividad, por la integridad y lograr todo esto, todo esto que estamos conversando. Entonces hay que rodear una serie de condiciones al sector judicial, a la carrera judicial, por decirlo así, para que finalmente tengamos a esos mejores y esas mejores postulando esos cargos. Muchas gracias, de verdad, Ricardo, Jaime, Jorge, quienes se encuentran con nosotros, a ustedes, a todos los que han participado, decirles que el debate va a continuar obviamente y creo que es en el nivel de la academia donde mejor se puede dar esto, ¿no? Lamentable lo que menciona Ricardo, la comparación, como lo ha señalado Jaime y Ricardo, de buscar que los mejores vayan a los sistemas de justicia, me parece sumamente importante. Lamentablemente, pues, muchos no quieren ir, las circunstancias creo que son reales, pero hay que rescatar también Jaime y Ricardo, que hay gente muy valiosa, además muy valiente, gente del sistema de justicia, y cuando todos hablan muy mal, creo que a ellos hay que darle un respaldo académico, un respaldo social, y sobre de la academia, ¿no? La academia creo que va a ayudar y va a mejorar esta circunstancia, ¿no? El Perú, como lo han mencionado, tiene un gran problema a nivel del Estado, y creo que el Poder Judicial, siendo parte del Estado por una parte muy especial, hace unos años en un evento académico en la Universidad de la la Universidad de México, y también es el Anteúrio de Dito, que es el siglo Hezeñiz, la Guardián Civil, también tenía un分鐘 del siglo XIX, y tenía un siglo XIX, de los antic uncasificado que sunshine, de los diskos, el siglo XX, que era el siglo de los poderes legislativos, pero decía, este siglo XXI, que se llamaba a ser el siglo del control del judicial, incluidos los órganos concentrados como el tribunal constitucional, y lo hemos visto hace poco, en relación a todo, a todo, tanto al legislativo como al ejecutivo y lo hemos visto en el tribunal nosotros no tenemos un un senado pero ha entrado como contrapeso y lo que dice Ricardo es sumamente grave que hayan solamente setenta tres y tenemos que completar cinco bien creo que el debate continúa y próximamente estaremos conversando con el tema de ratificaciones que ha sido el tema que más les ha preocupado mucho y con esta sentencia de la Corte Interamericana que podría convertir algunas decisiones de la Junta como inconvencionales. Muchísimas gracias nuevamente Jaime, Ricardo Jorge y a todos ustedes seguramente este este conversatorio queda en el Facebook de Escuela Garantista de Serejus y está el acceso de todos ustedes, la cultura jurídica siempre es libre. Muy buenas noches o tardes como querramos llamarle, para Jaime muy buenas tardes todavía un abrazo, cuídense mucho Muy buenas noches muchas gracias por su participación a todos, también los que nos acompañan en la serie gracias gracias